¿Tenemos algún material sobre la secta? Sí, Jorge, tenemos mucho material. Están empezando a aparecer parte de las escuchas que se les hicieron a los integrantes de esta secta que se escondía detrás de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, liderada por un hombre llamado Juan Perkowicz, y que fueron parte de la prueba que llevó a su detención durante este fin de semana. La investigación que termina en estos allanamientos y en estas 19 detenciones por ahora hay cuatro prófugos, se inició hace algo más de un año, Jorge. Pero la realidad es que, como te contaba yo ayer, esta secta está en la mira de la justicia y ha sido perdonada por distintos estamentos judiciales, bajo distintas formas de presión, que después si querés repasamos, desde por lo menos 1993. Estamos hablando de una secta que lleva casi 30 años actuando en la Argentina. La nueva causa judicial se inició hace un año e investiga hechos desde el año 2004 hasta ahora, hasta el 12 de agosto de 2022, para que quede claro. Esto es información del expediente. En esta causa hay muchos datos que empiezan a surgir, que te voy a ir desgranando de a poco, pero empecemos por las escuchas. ¿Por qué? Porque uno de los delitos que se están investigando acá tiene que ver con el robo del dinero a los seguidores de la secta, el robo del patrimonio y su posterior lavado, que ese es el delito principal que tiene Ariel Lijo entre ceja y ceja, además de la trata de personas, la reducción a la servidumbre, la promoción de la prostitución y la explotación sexual. El lavado de dinero parece ser uno de los delitos sobre los que más va a poder avanzar. ¿De dónde salía el dinero que tenía esta secta? De muchos lugares, pero hay algo que yo te comentaba ayer que tenía que ver con los pagos que le pedían a los seguidores, pagos que se habían recrudecido para la fecha del cumpleaños del líder de Juan Perkovic, del último 29 de junio, donde pidieron un aporte extra. Estos pagos, según la investigación judicial, y esto está en el expediente, iban desde 200 dólares mensuales hasta los 10.000 dólares mensuales. Y los fieles los entregaban, o los seguidores, o las víctimas, llamémoslo como prefieran, en sobres. Lo que van a escuchar ahora es una escucha telefónica que tomó la justicia entre Juan Perkovic, este hombre de 84 años, señalado desde hace décadas como el líder de la secta, que se presenta en los papeles como presidente o director de la Escuela de Yoga Buenos Aires, y quien era quizás su principal colaboradora, Marcela Sorkin, apodada La Leona, y que fue detenida este fin de semana en el aeropuerto de Ceiza, cuando estaba a punto de tomar un vuelo, en el que llevaba, además de dinero en efectivo, una gran cantidad de pastillas tranquilizantes, más de 700 que secuestraron. Llamativo, ¿no? Sí, claro, pero además iba a pasar la frontera con eso. Y sí, parte de la investigación es para qué la llevaba a Estados Unidos. La verdad que yo te decía ayer que la embajada está colaborando mucho en esta investigación, y está metiendo mano en cuanto a los informes, en cuanto a los datos que se acercan. Bueno, Marcela Sorkin estaba en ese trance. Según la investigación, esta mujer era muy de confianza de Juan Perkovich, y tenía dos roles principales de acuerdo a la causa. Por un lado, era quien se encargaba de administrar gran parte de los bienes que tenía a disposición la Escuela de Yoga, que en realidad se cree eran bienes de las víctimas, y además se cree que intervenía en otra actividad, que en la causa se ha denominado como geichear. Geichear viene de geisha. Sí. Lo que se cuenta en el expediente es que había una captación de las víctimas, había una captación de las familias, que luego te voy a detallar, y que como parte de la captación de esas familias se buscaba a niñas y adolescentes para luego someterlas a la prostitución. Esto de someterlas a la prostitución era también una de las vías de ingreso que al parecer tenía esta secta. Había algo que ellos llamaban el geishado VIP, que era proveer de prostitutas, que en realidad sabemos ahora, eran víctimas de la secta, a clientes de altísimo poder adquisitivo. Ahí es donde aparecería la... ¿Te acordás que ayer me preguntabas por un cantante, por una figura internacional? Bueno, ahí es donde aparecería esta figura, que según lo que creen los investigadores, habría sido un cliente, no una víctima de la secta, en principio. Por eso, yo no sé la verdad si da a avanzar sobre el nombre, pero lo que creen es que era un artista internacional, que las veces que venía a la Argentina, le acercaban mujeres para que le hicieran compañía, y estas mujeres creen, los investigadores, podrían haber surgido de esta explotación sexual que hacía la secta. La escucha que vamos a reproducir ahora tiene que ver con un diálogo de Marcela Sorkin con Juan Perkovics, y están hablando de el sobre de una persona a quien apodan la alemana, que es una víctima de la secta. Están hablando de su aporte. Escuchalo, dura un minuto sin cuenta, si querés lo cortamos antes, porque ya al principio queda claro un poco de qué se va la conversación y de qué hablamos en la cúpula. No, era... ¿Viste que yo te dije que la alemana estaba amenazando con el tema de su sobre? Sí, sí. Bueno, pasó de 10.000 a 1.000, y aparte de eso, bueno, ahora me dijo que tiene que venir a Buenos Aires, en realidad tiene que ir a Neuquén, a ver a su familia biológica, para el cumpleaños de su papá y de su mamá, y que no está nada bien Juan esa chica, pero nada bien. Por eso yo te decía que, ¿viste? Que por favor tengamos cuidado con el tema de que ella se quería comprar un departamento en Estados Unidos, y que se iba... Ella sí quiere gastar toda la plata que heredó de este muchacho, ¿viste? del polo. Es como que está tan autodestructiva, Juan, tan autodestructiva, que ella está muy mal, y de hecho, fíjate lo que hizo con el sobre, ¿viste? Aparte, cuando me llamó por el tema este de que viene a la Argentina, no me preguntó, ella decidió que viene a la Argentina a encontrarse con su familia biológica, para el cumpleaños de su mamá y de su papá, y se va a Neuquén, una cosa, papi, realmente muy fea, ¿viste? Es muy fea, Jorge, porque la mujer está ejerciendo su libertad. Sí, claro. Este es el problema que tiene. El sobre lo bajó de 10 a 1, o sea, bajó de 10 mil dólares a mil dólares, y se está tratando de gastar su herencia... En un departamento de Estados Unidos, que es donde vivía esta víctima al momento de las escuchas, y el problema para la secta era que viniera acá y se contactara con la familia, y mientras se gastara la plata. Esto está en la causa, Jorge. También está en la causa, otra escucha que no vamos a reproducir, porque es más compleja de entender, pero son dos colabores, esta misma mujer, Marcela Sorkin, con Federico Cisro, que es otro de los detenidos, y de lo que hablan ahí es de la... herencia de una mujer, de cómo tienen que gestionar el certificado de función, y cómo van acomodando la herencia para ser los beneficiarios. Porque parte de lo que les imputa la justicia a estos detenidos es que no sólo le chupaban la sangre a la gente mientras estaba viva, sino que incluso cuando estaba moribunda o cuando moría, se quedaban con todo. Lo que cuentan en la investigación, Jorge, por ejemplo, es el caso de una mujer que firmó un testamento en sus últimos días de vida en una clínica a favor de Marcela Sorkin, de esta mujer que escuchábamos recién. Esa clínica es la clínica que te mencioné ayer, la clínica CMI Abasto, que era de ellos. O sea, la tenían internada en una clínica de ellos, y ahí le hacen firmar un testamento en favor de un integrante de la secta. Esto está en la causa judicial también, y también está en la causa judicial que esta clínica era trucha, y que era la clínica a donde... La hacían lo de sueño, ¿no? Hacían esas curas de sueño con drogas. Claro. Cuentan casos de, por ejemplo, encontraron en uno de los allanamientos, encuentran un cartelito sobre los tratamientos, y decía, por ejemplo, que les daban medicamentos para dormir a las personas durante varios días, solamente los despertaban para comer, y que el tema era que pudiera descansar. Y hay un cartelito que dice, Celeste, el nombre, dar media porción de comida, todos los viernes por la noche, entra en descanso hasta domingo al despertar. Uf. Esto está en la causa. Te estoy leyendo aparte del expediente, por eso es tan fuerte toda esta prueba que hay, porque lo de los medicamentos de esta mujer que se los llevaba a Estados Unidos, creen que tiene que ver con medicamentos que no se conseguían allá, y que se usaban para hacer curas de sueño en sucursales, o con gente que tenían allá en Estados Unidos captada. ¿Hay sucursales descubiertas de los tipos de Estados Unidos? Bueno, la justicia dice que tenían ramificaciones en Las Vegas, Chicago y Nueva York. Ah, ok. Están viendo de qué tipo, pero... Dijiste que era trucha la clínica. ¿Hay también una denuncia por eso? Digo, ¿había médicos? Porque esas curas de sueño no las puede practicar cualquiera. Qué bueno que me lo preguntes, porque entre los detenidos hay un psiquiatra, un psicólogo, y un médico especialista en clínica médica, a los cuales se están vinculando con estas, no solo con estas clínicas, que no sería una sola, yo nombré una, pero habría más, y además les habrían encontrado recetas en blanco firmadas por ellos, que probarían que eran parte de este circuito. En la banda, Jorge, lo que se está investigando es que había una estructura piramidal para captar a la gente, en la punta, en el nivel séptimo, estaba Juan Percovix, el ángel, que se hacía llamar el ángel, en el siguiente nivel estaban los apóstoles, después venían los genios, después venían los alumnos, y después estaban los humanos comunes, así lo llamaban, que tenían que hacer méritos para progresar. Hacer mérito, por ejemplo, era dejar a tu familia, entrar a la secta, y ellos te proveían, según la investigación, familias dentro de la familia que era la secta, te daban como una familia sustituta, para que vos encontraras tu evolución espiritual. Después de eso, te iban haciendo integrar a los miembros de tu familia a la secta, esto era lo que buscaban, te hacían hacer tareas espirituales, también te daban charlas, ahí es donde aparece uno de los famosos, que es el campeón mundial de magia, Carlos Barragán, que está preso en este momento. Los investigadores lo que tienen es que Barragán, concretamente, daba charlas en lo que llamaban el café, que es la planta baja del edificio de Estados de Israel al 4400, que fue denominado ahí en Villa Crespo el edificio del terror. Él se encargaba de dar charlas, y además de dar charlas él mismo, reproducía videos con viejas charlas de Juan Perkowicz, porque esto empezó en los 90, entonces tenían charlas del ángel grabadas, Perkowicz ya no iba, él se quedaba en su barrio de Benavides, con su camioneta Fort Bronco, y las charlas las daba Barragán. Pero la investigación también dice que filmaban a todos los que entraban a este edificio de Estado de Israel al 4400, y que las grabaciones, las filmaciones, las tenía guardadas Barragán en su casa. Eso cree la justicia. ¿Por qué te filmaban? Porque ibas a estas charlas, ibas a vivir ahí cuando ya estabas en un nivel de espojo total, pero también cree la investigación que ahí se ejercía la prostitución, en este edificio. ¿Con quiénes? Con las víctimas de la secta como carnada, eran las mujeres a las que explotaban, y que iban clientes que serían empresarios, digo porque no hay nombres en el expediente todavía, hablan de empresarios y gente influyente, por eso les interesaba filmarlos. ¿De cuánta gente estamos hablando que formaba la secta, aprox? La verdad es que tienen 23 personas en la mira como organizadores y autores de todo esto, y en el momento de los arrestos encuentran a 66 personas, hablan de unos 170 miembros activos en este momento, pero cuando lo extienden un poco más en el tiempo, y no tanto tiempo, hablan de más de 1500. Si te vas para atrás seguramente encontrás más. Lo que te quería contar es que en este edificio de Estado de Israel al 4400, en el noveno piso, según la investigación, funcionaba lo que en la secta llamaban el museo, y que en la descripción de las actas de allanamiento es un hotel alojamiento, es un pelo, que funcionaba en el noveno piso. ¿Los chicos tenían tomado todo el edificio? Sí, lo que dice Pablo Salún, que es uno de los anunciantes, es que Percovix es el dueño del edificio, y que los distintos departamentos los manejaban diferentes integrantes de la secta. Ahora, se allanaron todos los departamentos, Jorge, yo estuve ayer en el edificio. ¿Y cómo es? ¿Cómo es el edificio? Es un edificio muy particular, es un edificio antiguo, típico de Villa Crespo, está en la avenida Estado de Israel, o sea, al lado tiene un supermercado chino, al lado, pegadito, enfrente tiene una mueblería, o sea, vos pasá por adelante y no te das cuenta, pero tiene, a mí me llamaba la atención dos cosas, la primera es que tiene dos entradas, una puerta con una reja y el vidrio roto, que está medio tapado con una madera, y tiene el número, ¿no? 4457. Y al lado, haces dos metros de pared, hay una doble puerta, las dos puertas con mirilla, y el número también es 4457. Me llamó la atención porque aún cuando pertenezca al mismo edificio, siempre... Sí, claro, son dos números distintos. La puerta de entrada y la cochera, por ejemplo, tienen diferentes numeraciones, que tengan la misma numeración es raro. Algunos vecinos dicen, entraba y salía gente todo el tiempo, sobre todo de noche, y había entrada y salida, como que había una doble circulación en el edificio, y creen que esto tiene más que ver con el tema de la prostitución. En la causa hay, identificadas con sus iniciales, siete mujeres que fueron incorporadas, según dice la causa, a la secta, por sus familias cuando eran niñas o adolescentes, y que fueron explotadas sexualmente, que fueron obligadas a prostituirse. A prostituirse en el edificio del Estado de Israel, en otros domicilios que la justicia allanó, hubo 50 allanamientos este fin de semana, e incluso dice que algunas las llevaban a Uruguay y a Estados Unidos para que acompañaran a distintos clientes. La causa textualmente habla de una práctica de esclavitud sexual, en tanto las alumnas se encontraban a disposición de los clientes en el momento y lugar que ellos dispusieran durante largos periodos de tiempo. En la causa también se habla de un grupo de mujeres a las que llamaban las Ghostbusters, como el nombre de las películas, las casas fantasmas. Se dedicaban a realizar prácticas ceremoniales, que eran encuentros sexuales, y aconsejar a las alumnas en razón de su experiencia como geishas. O sea, las entrenaban como prostitutas. Esto era parte de lo que hacían. Y dice que estas mismas mujeres, y por eso le decían Ghostbusters, o sea, ¿por qué casas fantasmas? Porque eran las que después se encargaban de repartir los bienes muebles de los alumnos que fallecían. O sea, ¿te morías? Tus pertenencias pasaban a manos de la escuela de yoga, y estas mujeres repartían a quien le tocaba cada uno. En la causa incluso dicen que repartían la ropa de los muertos, de la secta, de los seguidores. Le daban a la gente que la integraba, le expandaban la ropa para que se la repartieran. Está la parte del blanqueo, que tiene que ver con inmobiliarias, que están identificadas, y con esta empresa, Bea Group, que te mencionaba ayer, que además vendía cursos de coaching, que era otra forma de captar gente para la secta, pero dicen en la investigación, también les daba la posibilidad de facturar algo en blanco, la venta de los cursos de coaching. Además, Jorge, tenían algo que habían denominado el banquito, como diminutivo de banco comercial, no como diminutivo de asiento, que era una especie de financiera donde manejaban la plata que entraba, pero donde también les daban a los integrantes más avanzados de la secta dinero para que cubrieran los gastos necesarios de la operación. Pero además, dice, le ofrecía a los alumnos, dicho entre comillas, la posibilidad de poner parte de su patrimonio en plazos fijos que les daban intereses mensuales. Era una forma de que fueran poniendo la plata, en algún momento se cree, ya todo esto se cortaba, y nunca les devolvían nada. Lo último, respecto a lo que me decías sobre las sucursales en Estados Unidos, en Estados Unidos el nombre que tenía la organización era Buenos Aires Yoga School. Su sigla es B-A-I-S, BASE. Entonces, lo que cuentan en las escuchas es que algunos de los integrantes dicen, estoy viajando a Estados Unidos para BASEAR, lo cual interpretan los investigadores, es para ir a hacer algo relacionado con la sucursal estadounidense, con las sucursales BASE. De ahí hablan también de compra y venta de inmuebles en Estados Unidos, que fue evidentemente lo que despertó el alerta en el gobierno de aquel país. La gran duda que hay atrás de todo esto, Jorge, es por qué esta causa, en realidad, empezó en el 93 y se cerró sin que hubiera nadie condenado y nadie preso, cuando los detenidos de hoy, la gran mayoría, son los mismos de aquel momento. Son las mismas personas haciendo lo mismo, que fueron denunciados en su momento... Ahora, ¿los cargos que se le imputaron en aquel momento son los mismos que ahora? No, por eso el abogado... Por eso lo que dice el abogado no es así. Claro, el abogado Federico Bossi, que es el que representa a todos los detenidos y que tiene una particularidad, es el hijo de la abogada que representó a los detenidos en 1993. Ah, mirá. Y de hecho él dice, yo terminé de cerrar aquella causa. Lo que le dice Pablo Salón, que fue denunciante en aquella primera causa, junto a Pino Paparella, es, vos en realidad sos integrante de la secta. Le dice al abogado, yo hablé con él, es un abogado común y corriente, pero tiene este dato significativo, digo, no hay ningún indicio de que sea parte de la secta. Reproduzco lo que le decía algo... No, 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 perdón, me quedé ahí, es el de la cadena de peruquería. Es de la cadena de peruquería, que tenía un familiar, no voy a decir quién, que había sido captado por la secta. Bueno, el abogado dice, no, ya fueron juzgados por todo esto y fueron sobreseídos. Los jueces que intervinieron, como Mariano Vergés, en aquella parte de investigación, dice, nos presionaron de todos lados para que cerráramos esta causa, la terminó cerrando la cámara, esta causa, no la cerré yo. Yo me tuve que ir porque se me metían en tribunales y me hacían como brujerías en la puerta de mi despacho. Me perseguían, me amenazaban. Me amenazaban, él dejó la causa, la causa fue pasando de jueces y la causa derivó en algo muy insólito que rescataba ayer Pablo Salón y es en una contradenuncia que hicieron organismos de derechos humanos contra los denunciantes, contra, por ejemplo, Paparela, por eso lo nombraba. Esto lo decías de Pérez Esquivel ayer, ¿qué fue? Bueno, entre otras cosas, esta denuncia que te estoy contando. La denuncia que te estoy contando es que se presentaron organismos de derechos humanos como Adolfo Pérez Esquivel de la Fundación Servicio de Paz y Justicia, Luis Farinello, párroco en aquel momento, Estela de Carlotto, en nombre de Abuelas de Plaza de Mayo, José Federico Wetterkamp, fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales y presidente en aquel momento del Movimiento por la Vida y por la Paz, el fiscal Ricardo Molinas, Julio Estrasera, que en ese momento era miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Sí, Julio Estrasera, me dijo Federico Bossi, el actual abogado de los acusados de integrar la secta, fue abogado de los integrantes de estas mismas personas. Me dice, Estrasera, intervino como abogado defensor en esta causa. Y también, no quiero olvidarme, quien intervino también como denunciante de los denunciantes, ¿se entiende? Sí, sí. Denunciante de quienes estaban acusando a la secta de ser una secta, Eugenio Raúl Zaffaroni, en aquel momento, 2001, presidente del Instituto Nacional contra la Xenofobia y el Racismo, presidente del INADI, en aquel momento. ¿Qué hicieron? Presentaron una denuncia contra Paparella, dijeron que él manejaba shows de strippers, bueno, y otras cosas que no quiero reproducir, pero fue la denuncia a la cual el fiscal, en ese momento ante la Cámara de Casación, Ricardo Weschler, le dio curso, le pidió a la Cámara que intervenía en la denuncia contra la Escuela de Yoga que le diera curso. Esto fue uno de los episodios. Otros episodios, y ya sé que estamos sobre la hora, que me decías ¿qué es lo de Adolfo Pérez Esquivel? Sí. A principios de los 2000 hubo una denuncia que decía que Pino Paparella y otras personas habían agredido en un bar de Belgrano a Juan Perkowitz y a Marcela Sorkin. Terminaron todos en la comisaría. Perkowitz y Sorkin incluidos. Adolfo Pérez Esquivel presentó notas ante la comisaría y ante quien era ministro del interior en aquel momento para pedir por su libertad. Para decir que estaban atropellando los derechos humanos. Luego a esas notas como adherentes se sumaron Estela de Carlotto y las otras personas que te nombré recién que terminan haciendo la denuncia contra Paparella. Eso es parte de lo que hay sobre el rol que tuvieron representantes de organismos de derechos humanos a favor de los que ahora están acusados de integrar esta secta. Jorge, también ha firmado Osvaldo Bayer notas a favor de ellos. También ha firmado Piero notas a favor de ellos. ¿Ninguno de todos estos habló hasta ahora? No, en este momento no. En aquel momento lo hacían a través de notas por escrito. Y cuando se habla de... Y con esto te cierro porque la verdad que son 30 años, Jorge, pero en su momento se dijo que esto tenía también cobertura política. Lo que hay, lo que podés encontrar, por ejemplo, es una declaración de interés nacional firmada por José Luis Manzano y por Carlos Menem en el 92 de una charla que dio justamente Juan Perkowicz, quien hoy está preso. Una charla que dio desde la Escuela de Yoga de Buenos Aires. En su momento denunciada por la supuesta pantalla de una secta y que tuvo esta nota de apoyo. Hay que decir también que la nota, esta declaración de interés público de la charla es anterior a que se iniciara la causa contra la secta. Eso también lo dejo aclarado. Y después estaba circulando hoy una tapa de la revista Noticias que hablaba de un supuesto vínculo en aquel momento que yo no tengo constatado de ninguna manera de Carlos Rucauf con alguna persona integrando la secta. Te estoy hablando Jorge de historia antigua pero cuando... No, pero es muy importante. Y cuando uno pregunta ¿por qué no avanzó nunca la causa? Lo que te responden los que intervieron en la causa es que tuvimos presiones de todo tipo hasta de la política y hubo incluso una presentación que hizo el CELS en Estados Unidos y que logró una declaración de un grupo de congresistas estadounidenses en su momento en favor de la escuela de yoga diciendo que en la Argentina había una persecución judicial ilegal contra un organismo que no tenía nada que ver con lo que es una secta. Eso ocurrió en su momento. Uno puede ir al archivo y lo encuentra. El que está recordando todo esto es Pablo Salum quien cada vez que habla del tema públicamente entra en discusiones porque él ¿qué le pasa? Él denunció esto como víctima porque su familia fue captada y él lo que cuenta es una historia de abusos que él sufrió y dice a mí nadie me escuchó nunca y él dice ¿él mismo estuvo en la secta? Él como víctima como niño claro o sea él lo que cuenta es que captaron a su familia y su familia lo llevó a él y que él logró escapar de eso y habla de situaciones de abuso sexual tremenda Jorge pero él también dice yo durante años esto lo denuncié e incluso denuncié a comunicadores y a gente que no me dio la punta y gente que no está claro si con intención o sin saber lo que hacía promocionó de alguna manera la escuela de yoga ahora hay 19 detenidos hay 4 prófugos la causa es por todos los delitos que te conté asociación ilícita es el más grave por supuesto porque está la trata está la explotación sexual y el lavado de dinero pero cuando te chantan las asociaciones ilícitas sobre delitos tan graves estás complicado pidieron hallar la escarcelación todos los detenidos se negaron a declarar a ser indagados hoy la fiscalía se ocupó de oponerse a la posibilidad de que los liberen estamos esperando Ariel dijo a ver qué responde todo indica que los va a mantener detenidos que lo hacía en Offices sobre elesse